Secuencia de colocación de equipos de protección individual. Antes de entrar en la habitación del paciente, realiza higiene de manos con solución hidroalcohólica con la técnica habitual. Para la colocación de la bata, primero introduce los brazos dentro de las mangas. Ajusta bien los puños y cierra el velcro del cuello y la cinta de la cintura. Coloca la mascarilla sobre tu cara y ajusta las dos cintas elásticas por detrás de la cabeza. Comprueba bien el ajuste y coloca la pieza nasal. Haz algunas inspiraciones forzadas para ver que la mascarilla está funcionando bien. Coloca las gafas de protección. Pon los guantes de nitrilo de forma que queden por encima de las mangas de la bata. Retirada de equipos. Teniendo en cuenta que el exterior de los guantes está contaminado, retira el primero utilizando la mano con guantes y agarrándolo desde el exterior y la segunda mano agarrándolo desde el interior. Haz higiene de manos después de este procedimiento. Después desabrocha la bata, primero de la cintura y luego del cuello. Y enróllala hacia adelante, teniendo en cuenta que el interior de la bata no está contaminado. Tírala en el contenedor azul y haz higiene de manos. Para la retirada de las gafas debes utilizar unos guantes porque tienes que proceder a la limpieza de las mismas con los productos que tienes a tu disposición. Una vez limpia, colócala en el recipiente adecuado. Para la retirada de la mascarilla, hazlo primero desde la tira inferior y luego la superior. Depósita la mascarilla en el lugar que tienes habilitado para ello y haz higiene de manos después del procedimiento. ¡Gracias!